Estamos aquí y somos todos los pesimistas. ¿Cuántos pensamientos os creéis que tiene? ¿Cuántos pensamientos os creéis que tiene un optimista? ¿Cuántos podéis imaginaros? ¿Son pesimistas? Todo el mundo piensa lo mismo. Lo que pasa es que el pensamiento optimista realmente nunca nos han enseñado a tener un pensamiento optimista. Incluso los refranes dicen piensa más y acertarás. Eso no es cierto. Eso se convierte en creencia. Y cuando una cosa se convierte en creencia, un pensamiento repetitivo, cuando se convierte en creencia, ya se cree que es así. Pues no, ¿por qué piensa más y acertarás? También puedes pensar, piensa bien aunque te equivoques. Porque de la misma manera que siempre elegimos tener un pensamiento negativo, también podemos darle la vuelta. ¿Y quién tiene que darle la vuelta? Entonces, como estos pensamientos negativos que se ponen como cupas y no se van, entonces tú tienes que estar ahí presente para decir, no, darle la vuelta al pensamiento. Y eso se puede hacer. Y entonces eso genera menos estrés, porque lo que realmente genera estrés es el darle vueltas y en preocuparse de cosas que a veces nunca suceden. ¿Habéis pensado en cuántas cosas os habéis preocupado que nunca han sucedido?